¿Qué le hizo Caroline a Karen en la prueba por relevos del box amarillo? ¿Fue trampa? Durante el desafío de sentencia y hambre, se vivieron tensos momentos, por un acto que muchos calificaron como desleal, por parte de Caroline con Karen, quien incluso culpó a su rival por su bajo rendimiento. En el desafío de sentencia y hambre, donde llegaron cuatro competidores de cada escuadra, para afrontar una prueba por relevos, y así demostrar sus habilidades individuales, sin embargo, la tensión creció en el box amarillo, por un acto de Caroline, en contra de Karen que resultó ser bastante criticado por los integrantes de Omega. En este box de la Ciudadela, las competidoras ya mencionadas fueron las segundas en recorrer la pista, después de Santi y Arandu, sin embargo, Caroline, tuvo una idea para perjudicar a su compañera, ubicó las llantas en su camino para retrasarla, y así complicar su labor de empujar la esfera gigante por el circuito. A pesar de sus actos, la modelo de Girardot, le ganó a su contrincante, ubicó el objeto en la base y emprendió su camino de regreso a la meta, recuperando así la ventaja para la escuadra rosada. Una vez finalizó la prueba, y Andrea Serna habló con los superhumanos, interrogó a Caroline, para entender por qué tuvo el peor tiempo en la pista, pues presentó varias falencias. ¿Será que ese tiempo que usaste para atravesar algunas llantas en el camino de Karen te restó en tu récord personal? Preguntó la presentadora, sin embargo, ella niega la acusación, y por el contrario, culpa a su rival por haberla retrasado. Los integrantes de Beta y Omega, regresan a casa luego del desafío de sentencia y hambre en el box amarillo. En esta oportunidad, Alejo aprovecha para contarles a sus colegas, lo que ocurrió cuando se reunieron con Andrea Serna. El superhumano no desaprovecha la oportunidad para referirse a Caroline, como cínica e hipócrita, pues señala que ella acusó a Karen de haberse tardado en la zona de las rocas, lo que eventualmente la retrasó. Alejo afirma que no está de acuerdo con esta afirmación, pues considera que su compañera tuvo un excelente desempeño en el terreno de juego. ¿Y tú qué opinas? ¿Te pareció trampa lo que hizo Caroline? Gracias por ver la noticia. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like y déjanos tus apreciados comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!